Gracias, Pérez Pirelli. Hasta ahora nos trasladamos a la Plaza de los Museos aquí en Caracas, donde se genera importante información. Gracias, Pérez Pires. A esta hora, cuando son las 7 y 21 minutos de la noche, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ahí concentrado. Nosotros esperando la señal directa, el audio directo desde la Plaza de los Museos aquí en Caracas. Recordamos hace pocos minutos, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, sostuvo un encuentro con los representantes de la misión de acompañamiento de la UNASUR. Misión que se encarga de vigilar y resguardar que todo funcione en concordancia en estas próximas elecciones del 14 de abril. Elecciones presidenciales. Recordamos el jefe de acompañamiento de la UNASUR, Carlos Chacho Álvarez, quien está desde hace días aquí afinando detalles y quien ha sostenido también encuentros con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Horas antes, en horas de la tarde, también se realizó en el Cuartel de la Montaña un homenaje sentido al Comandante Supremo, Hugo Chávez, desde el Cuartel de la Montaña, con la participación de personajes importantes, personajes del mundo deportivo, como es el caso de Diego Armando Maradona, un ex futbolista argentino, que hizo acto de presencia precisamente para darle este sentido homenaje, que lamentó no haber podido asistir a las exequias de Hugo Rafael Chávez Frías. Sin embargo, bueno, estuvo aquí y dio sus condolencias a los familiares, al pueblo venezolano, y en compañía del Presidente Nicolás Maduro. También nuestro compañero Boris Castellano estuvo en ese momento, pudo entrevistar al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en ocasión de los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Hoy se cumplen 11 años del 12 de abril de 2002. Amigos, tenemos el audio desde la Plaza a los museos, escuchemos. ...que van a viajar a partir de mañana sábado a más de 11 estados de esta nación suramericana, para hacer los ojos de la UNASUR en estos lugares, desde antes, durante y después del proceso electoral del próximo 14 de abril, del próximo domingo. Ha dicho también Carlos Chacho Álvarez a los medios de comunicación y a todo el mundo, ustedes lo veían a través de Telesur, que impacta el nivel de participación del pueblo venezolano. Recordaba, por ejemplo, las elecciones del pasado 7 de octubre, donde el nivel de abstención se constituyó en uno de los más bajos. Bien, amigos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, como mencionábamos, se encuentra en la Plaza de los Museos, aquí en Caracas, con diferentes medios de comunicación nacional, y también con nuestra cadena de hermana a Telesur, lo escuchábamos hace pocos minutos, quien nos informaba de lo que se está realizando allí. Recordemos, Plaza de los Museos de Bellas Artes, aquí en Caracas, donde se realiza el lanzamiento del canal Conciencia, Tecnología y Saber para el Pueblo. Nicolás Maduro, presidente, pues ejerciendo también ahí lo que es la parte de gestión presidencial, gubernamental, para el beneficio del pueblo venezolano. En este caso, la tecnología, pues hace acto de presencia, el empoderamiento del poder popular, como lo mencionábamos anteriormente. Estamos, bueno, retomamos lo que mencionábamos, el presidente Nicolás Maduro, pues que se encontraba en el cuartel de la montaña, a un sentido homenaje al comandante supremo Nicolás, comandante supremo Hugo Chávez Frías, mencionaba también los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, momento histórico que se está viviendo actualmente, y que hoy, pues, se revive esa batalla que pudo vencer Hugo Chávez Frías, y hoy, pues, se conmemora a 11 años de los hechos, el golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez Frías. Pues, como mencionábamos, el canal de Conciencia para el Saber, será un canal que va por una ciencia que no esté divorciada del quehacer del pueblo. Estamos acostumbrados a un discurso muy académico, expresó el presidente de TV Conciencia, esto va a ser un canal precisamente con la participación del pueblo, donde la voz del pueblo va a ser reconocida, y esa comunicación directa, ¿no?, como estábamos acostumbrados a los medios de comunicación directos, que simplemente eran protagonistas de los hechos, en este caso, esta TV Conciencia le da esa participación al pueblo, a los ciudadanos. A las 9 de la noche de este viernes, está previsto que salga al aire TV Conciencia, con el objeto de que todos los venezolanos disfruten de una programación nacional independiente sobre ciencia y tecnología, informó Gustavo Castillo, presidente de este canal. Ya tenemos el audio, vamos a la pasada. Los herederos de los paternanzuelos, de los arrapados, de los humildes, y yo me he prometido, sumiendo la bandera del presidente Chávez, ser el protector de los humildes y los pobres de este país. Ustedes verán sorpresa, en los meses y años que están por venir, de cosas que vamos a hacer, a nombre del gigante nuestro. Así que no se preocupen tanto por la basura de ellos. Eso resbala. Nosotros sigamos con nuestro amor y nuestra confianza en la patria, que las cosas van bien. Y todo el mundo a votar, a votar masivamente. Y muchas gracias a Argentina, a la televisión pública argentina que está aquí, a toda Argentina. Amamos a Argentina. Estuvimos hoy con Maradona. Maradona quedó muy conmovido al visitar el cuartel de la montaña, a visitar a nuestro comandante, a su lugar donde le reposa. Me regaló una camiseta de la Biceleste, con una dedicatoria muy bonita. También me llegó un libro, dos libros, dedicados por Pablo Coelho. Muy bonita la dedicatoria. Pablo Coelho, ustedes saben, bueno, ha dado sus aportes de su visión a la nueva espiritualidad que se está gestando en el mundo. Viene una nueva época en el mundo. Y el tema central de la nueva época es la nueva espiritualidad que se va a construir de unión humana. Cada quien que ponga su granito de arena donde estamos. Nosotros en la revolución bolivariana seguiremos haciendo nuestro trabajo a nombre del comandante Chávez. Presidente, ¿cuál es una pregunta política? Sino usted en lo personal, desde la muerte de Chávez, ahora con la campaña, las elecciones, ¿cómo lo está viviendo usted en lo personal? ¿Qué le pasa a Maduro? Bueno, me ha tocado asumir responsabilidades, tareas, trabajo y todo el peso de una patria y de una revolución. Afortunadamente somos un colectivo, un equipo que dejó un alto mando político, dejó preparado al comandante Chávez, nos preparó para esto. Dejó un colectivo. Ahí está Diosdado, Elías, Rafael, Jorge, Jorge A y Jorge R, Jorge Arreaz y Jorge Rodríguez. Está Cilia, bueno, todo un equipo. Dejó un gobierno organizado con vicepresidente, Jorge Jordani, y a Dila Córdoba, Ricardo Menéndez. Dejó una fuerza armada nacional bolivariana cohesionada y 20 de 23 gobernadores. Tenemos una dirección político-militar colectiva de la revolución. Jamás eso lo tuvo la historia de Venezuela. Bolívar no pudo dejar eso. Ninguna revolución, ningún líder revolucionario gigante como Chávez en sus otras épocas pudo dejar un país organizado, una fuerza revolucionaria organizada. Así que yo estoy al frente de un equipo, un colectivo, una revolución colectiva con una dirección político-militar que está compuesta por unos 60 hombres y mujeres preparados, comprometidos con el legado de Chávez y, bueno, un pueblo entero. Mira, nosotros no anunciamos que veníamos para acá. Y tú puedes ver una juventud, ahí estaban unos patineteros diciendo, los patineteros vamos con la revolución y así por el estilo. Así que es un peso realmente. Esto no es fácil. Hay una expresión venezolana que no la voy a decir aquí, la dije ayer en el discurso, pero no debo decirla que ayer la dije en medio de una gran emoción. Esto es bien fuerte, pero yo me siento acompañado con el amor de un pueblo, de los niños y niñas. Y ahorita saliendo el 23 de enero de repente veo tres niñas y tres niños corriendo de 10 años, 11, y se acercaron. Y una de las niñas me dijo, mucha fuerza, Maduro, mucha fuerza. Y la otra me dijo, cuida su salud, duerma, usted no duerme. No sé dónde se ha enterado, será que lo he escuchado en su casa, ¿verdad? Así que yo asumo esto. Aquí llevo, mira, el legado del comandante Chávez. Con fuerza, con humildad, la mayor humildad que se pueda, y bueno, con el acompañamiento. Si no es con el apoyo de todos, esto es imposible continuarlo. Tiene que ser con el apoyo de todos. Bien, el presidente de la República, en compañía del vicepresidente Jorge Arreaza, y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentran en la Plaza de los Museos, aquí en Caracas, donde van a realizar el lanzamiento del canal TV Conciencia, un canal que será de tecnología y saber para el pueblo. Será lanzado en pocas minutos por el presidente de la República. Recordamos que es un canal de televisión, de ciencia que no está divorciado del quehacer del pueblo, donde estábamos acostumbrados nosotros en la Cuarta República, a ver una televisión directa donde el protagonismo no era el pueblo. En esta ocasión el poder popular se hace presente a través del canal de ciencia y tecnología. Recordamos que la programación está dividida en cuatro franjas. La primera es infantil, para incentivar la creatividad de los niños a través de los dibujos animados. Recordamos que este canal va a salir a través del sistema de televisión digital abierta. Escuchamos a nuestro compañero del sistema bolivariano de comunicación e información que se encuentra ahí. Hoy es 12 de abril. Yo solamente quiero hacer una alerta. Como yo sé que hay mucha pasión, mucha emoción, estamos en época de veda electoral. No se puede decir ninguna consigna ni llamar nada a elecciones. ¿Estamos claros? Bueno, vos, Capué. Bueno, presidente, fíjese. El 12 de abril del año 2002, la burguesía nos acorraló, bueno, cercenando nuestra libertad de expresión. Pasaban comiquitas, dibujos animados, mientras el pueblo estaba en la calle reclamando que se restituyera al comandante Chávez en su cargo, que se trajeran al comandante Chávez de donde estaba secuestrado. Hoy, gracias al comandante Hugo Chávez y ese gran empeño que él le puso a la televisión digital abierta, estamos lanzando el primer nuevo canal de la televisión digital abierta, la TDA, el canal Conciencia, Saberes e Independencia. Ese nombre, Conciencia, y ese lema también fue aprobado. Es más, Conciencia lo puso el comandante Chávez directamente. Recuerdo, recuerdo, lo recuerdo. Allá en la casa, en una reunión que teníamos... Sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a ver las distintas franjas de programación, los documentales, la franja infantil. Y bueno, vamos a hacer un recorrido y los compañeros nos van a explicar... Y ya tienen la programación, toda la grilla organizada. Toda la grilla organizada. No es fácil. Nosotros hemos planteado y le estábamos diciendo ahí a la televisión argentina que estamos en el momento preciso de dos saltos. Uno cualitativo, que es cambiar los paradigmas de la televisión en Venezuela. Y hacer una televisión para la vida, para la paz, para el amor, para la patria, para los grandes valores. Una televisión que sea entretenida, que sea de calidad. Por ejemplo, renglón de novelas. Novelas que expresen... Si tú vas a hacer una novela de un barrio, porque tiene que mostrar las pistolas, el culto a las armas y esto. Es como un desprezo al barrio. Si hay gente, por ejemplo, hay mujeres que crían cuatro muchachos echándole piernas. Y le sale un muchacho músico y el otro, bueno, ingeniero y el otro mecánico. Y hay gente feliz, que toca salsa, que baila. ¿Por qué no mostramos la vida positiva? Con las dificultades que hay. ¿Verdad? Entonces, el primer salto es el cualitativo, el contenido de la televisión. Con sus métodos, sus técnicas, todo. Una nueva televisión para una televisión entretenida, de calidad. Y el segundo salto es el tecnológico, que es el que estamos dando con la TDA. El gran salto para que todo el mundo tenga, todo el mundo tenga acceso a la televisión digital de máxima calidad, bueno, por la vía del TDA. Como bien usted lo decía, el gran reto son los contenidos. No podemos nosotros ahora tener más programaciones, más canales, para replicar el modelo de televisión preexistente. Tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que hacer algo verdaderamente revolucionario, humanista. Y esto es un ejemplo de ello. Estos muchachos y muchachas tienen cinco o seis meses trabajando ya, presidente, y hoy se hace este sueño realidad. Vamos a un periodo de prueba. Aquí está la compañera Adriana, que nos puede explicar esta franja de programación, los programas que entran dentro de la franja de encuentro. ¿Qué significa encuentro, compañera? Primero que todo, bienvenido, presidente. Bueno, yo soy Adriana Salas, la franja de encuentros es un espacio de una hora que va a salir los días sábados y domingos, donde vamos a pasar documentales y miniseries dedicados al tema de la ciencia, la tecnología, la innovación, los saberes ancestrales, es decir, la historia, nuestra historia, la historia de nuestros pueblos. La idea es que la gente tenga la oportunidad de acercarse a la ciencia y a la tecnología. Bien, amigos, en estos momentos se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y también ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes van a realizar el lanzamiento del canal TV Conciencia, un canal que va a salir a través de la señal abierta, digital abierta, así lo mencionó Nicolás Maduro, un canal que va a estar basado en lo que será la conciencia, los valores y los principios, siempre basados en educación, deporte y cultura para todos los jóvenes. Volvemos nuevamente a la Plaza de los Museos. Así es, usuario y usuario del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, nos encontramos en la Plaza de los Museos, donde se realiza en estos momentos el lanzamiento de la televisión, en el marco de la televisión digital abierta del canal Conciencia, con la presencia del presidente de la República, que en estos momentos comparte con varios de los trabajadores de esta televisión. Escuchemos. De la revolución que se está dando por el uso del software libre, ya no es el software... Muy importante, el software libre. Hay que apoyar al software libre con todo. Correcto, correcto. Y entonces, bueno, ese aprendizaje fue evolucionando con apoyo del CENAC, he logrado hacer varios cortos animados para cine, y eso fue lo que me dio la base. Pero esto sí es un documental, lo que tú hiciste. En este caso es un documental. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Bolívar? Son los tres capítulos. ¿Y un equipo completo? No, claro, tuve... ¿Cuánta gente tenía el equipo? Tuve la gran oportunidad de trabajar con otros entes, con la Villa del Cine. ¿Quién hizo el guión? Convive. El guión fue preparado por José Luis Varela, y la dirección fue por Rafael Pinto. También estuvo apoyando a José Antonio Varela, el presidente de la Villa del Cine, y una buena cantidad de personas del equipo de producción de... ¿Y qué cuentan aquí en este documental? ¿Perdón? ¿De qué trata el documental? El documental trata, es de tres capítulos. El capítulo uno habla acerca del proceso que se llevó a cabo por la comisión presidencial, de la exhumación, donde era de mucha importancia ver que los restos que se encontraban en el sarcófago eran los restos de Bolívar. Bueno, ahí se hizo toda la historia, se revisó, entrevistamos a todos los científicos que estuvieron ahí participando, y bueno, y se logró certificar efectivamente que ahí estaba nuestro libertador. El segundo capítulo estuvimos trabajando con las personas que estuvieron involucradas en conceptualizar, reconstruir el rostro de Bolívar. Esto fue por medio de iconografía existente, cuadros, cartas, de cómo lo describían, y definitivamente la parte tecnológica que fue la reconstrucción del cráneo. Eso fue un trabajo muy bueno que se realizó con apoyo de alguien en Barcelona, en España, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo también. Y el tercer capítulo se basa en las causas de por qué murió Bolívar, donde se estudia a detalle las posibles enfermedades y todo el entorno que él tuvo que vivir en sus últimos días. Qué bueno, es interesantísimo. ¿Y eso ya lo estrenaron ustedes? Correcto, correcto. ¿Cuándo? En Vive. Siempre, ¿no? En Vive, correcto. ¿Y lo vamos a ver hoy? Deberíamos verlo en el Canal 8 más tarde. Correcto. Ya que estamos en VEDA, el fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. Muy interesante. Y anunciarlo bien. Y si es muy bueno, encadena. Claro. Porque esto es una cosa para que todo el país lo vea. ¿Verdad? Es algo muy grande. Además, es una de las obras del comandante Chávez. Rescatar a Bolívar. Porque no solo el comandante Chávez rescató su pensamiento, su idea, pero no la rescató para hablar de ella solamente. Él no lo decía siempre. No basta solo la palabra. La palabra es importante si va acompañada de la obra, de la acción, si sucede algo. ¿Y cuántas cosas sucedieron en 14 años, verdad? La palabra fue acompañada de la acción. Y la acción de la transformación. Es como una fórmula. Palabra, acción, transformación, mundo nuevo. El mundo nuevo que surgió, aquí en Venezuela y en nuestra región, surgió el pensamiento de Bolívar. Pero no solo rescató el pensamiento, lo bajó del pedestal, del mármol frío. Lo convirtió en un ser humano normal. Sino que fue capaz de ir a lo más profundo. O sea, es que haber logrado reconstruir en base al cráneo, el rostro, lo más cercano, cercano, con la tecnología moderna, de lo que es el rostro del libertador, eso quedará para los siglos de los siglos de los siglos. Así que estos documentales que ustedes han hecho, marcan época para varios siglos, porque queda, es la huella fresca, es como los libros viejos de investigación, donde los historiadores van como fuentes primarias. Ustedes están documentales, fuentes primarias, porque están viviendo en caliente esta época. Eso acaba de suceder ayer, y ustedes lo convirtieron en documental. Presidente, fíjese que David es un científico del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y fue parte de todo este trabajo de exhumación de los restos del libertador. Y ellos también son protagonistas en conciencia, los científicos, los innovadores, los comités de saberes de nuestros barrios, de nuestros consejos comunales. Quisiéramos un comentario tuyo, David, sobre este trabajo y cómo se incorporan ahora los científicos, ya no en los laboratorios, sino con el pueblo, y con esta ventana hermosa que se abre a través de la televisión digital. Bueno, sí, es como tú dices, es una oportunidad que tenemos nosotros, como institución, de que la gente, más allá de que pueda apagar o no un sistema de cable, o simplemente una antena que lo conecte a un satélite, pueda accesar a la información que nosotros manejamos en la institución y que se acerque, como una institución que es de toda la gente, es de cada uno de los venezolanos, para que pueda acceder a desarrollar ideas o simplemente estudiar, para aportarle luego soluciones a la gente. Y bueno, para mí, le quería comentar al presidente que fue un honor pertenecer a ese equipo que nos encargamos de diseñar y construir lo que fue el sarcófago, donde hoy día reposa los restos del Libertador. Y eso solo se dio con el presidente Chávez, por medio de él, y lo que él siempre quiso dignificar, no solo los restos del Libertador, sino dignificar la identidad de cada uno de nosotros como venezolanos, pudimos tener la oportunidad de nosotros como venezolanos trabajar en eso, porque siempre había el mito de que no, el extranjero, todo aquello, era lo que tenía que hacer, lo que nosotros muy bien tenemos la posibilidad de hacer. Sí, es correcto. Esa comisión presidencial para el estudio de los restos del Libertador que prácticamente estuvo siempre Elías Agua, cuando fue vicepresidente al Frente, los científicos del 6CPC, de la Fiscalía, los científicos del IBIC, de la IDEA, hicieron de verdad un trabajo muy profesional, presidente, y hoy tenemos esta ventana para que la conozca el mundo. Así es, vamos avanzando. Seguimos entonces. Vamos avanzando. Vamos pendiente. Hay mucho trabajo por hacer todavía. IBIC, gracias, qué bonito. Mira el logotipo del IBIC. Bueno, gracias, muchas gracias. Pendiente, estamos pendientes. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, adelante. Aquí está la gente. Hola. Sigue adelante, Jorge. Aquí estamos, en otra franja. científico argentino. Hoy estuvimos con Maradona, con el Chacho, ahora con Bilbao. Esta es la franja de saberes del sur. Y aquí reconocer el apoyo que nos ha dado el gobierno de Argentina, la presidenta, la presidenta Cristina Fernández, el ministro Julio De Vido, Hugo De Vido. Gracias también a ese apoyo, de la integración que el comandante Chávez diseñó, nosotros hemos logrado hacer realidad la televisión digital abierta en Venezuela. Y no podíamos dejar por fuera a nuestra América, por el contrario, pasa a ser protagonista de nuestra programación, contenidos, hechos en nuestra América del Sur, en nuestra América Central, en el Caribe. Y aquí nosotros también hemos contado con la colaboración del compañero Luis Bilbao, para concebir y para llevar adelante hermosos proyectos, presidente. Bueno, Luis Bilbao, que nos explique la obra que están haciendo. Adelante, Luis. Gran compañero del presidente Chávez. Gran amigo. Lo apreciaba muchísimo y siempre fue muy leal. Leal, latinoaméricamente leal. Bueno, presidente, usted sabe que no por casualidad, el comandante Chávez le puso conciencia a este canal. Conciencia es el arma más poderosa que pueden tener nuestros pueblos. Y la conciencia viene en última instancia de la ciencia. De manera que hacer un canal de ciencia para América del Sur y desde América del Sur es una tarea vital en esta hora histórica en la que debemos bregar por la independencia, por la soberanía y por el socialismo del siglo XXI. La conciencia. De manera que yo todo lo que puedo decir es que pondré mis mejores esfuerzos para apoyar esta empresa, que creo y estoy seguro que así va a ser, va a estar enfilada muy particularmente sobre los niños. Porque si los niños comprenden la accesibilidad y el valor de la ciencia, adquirirán conciencia y entonces habremos conseguido nuestro cometido. Muchas gracias, Luis. Aquí nos acompaña también el compañero Martín Di Giacomo. Martín es argentino también, pero él es parte del equipo de conciencia. Martín es de Argentina, pero es uno más de nuestro equipo. Él vive en Venezuela, se sumó, y yo lo vi personalmente, bueno, hacer una exploración de todos los contenidos de nuestra América en materia científica, en materia de saberes, porque no solo es la ciencia tradicional, no, son los saberes ancestrales, los saberes tradicionales de nuestro pueblo. Martín, un comentario al respecto de cómo llegamos hasta aquí, cuántos contenidos hemos revisado y la expectativa de generar contenidos en nuestra América para alimentar canales y ventanas como este. Bueno, primero, buena noche. Gracias, Jorge. Buenas noches, presidente. Y el espíritu de la Franja del Sur es, como decía Luis, reflejar y dar a conocer esa cooperación que se ha impulsado sobre todo muy fuertemente en estos últimos 14 años, sobre todo entre los pueblos del Sur. Porque no es solamente el Sur geográfico de América Latina, sino también el Sur entendido de los pueblos hermanos del mundo. Entonces, todos esos convenios y esos avances que se han dado en materia de ciencia, tecnología e innovación con otros países, por ejemplo, en Asia, en África, sobre todo en estos últimos 14 años, la idea es reflejarlo en este espacio. Y, como decía Jorge, se ha explorado mucho material latinoamericano e internacional y, primeramente, vamos a salir con cuatro programas que luego se extenderán a ocho para poder reflejar esta integración y esta cooperación de los pueblos hermanos del Sur. Muchas gracias, Martín. Bueno, el Sur, como bien lo decía Martín, no solo es nuestra América, ahí me corrijo, es el Sur. Y usted que fue canciller tantos años, que estuvo por Asia, por África, sabe la potencialidad que tenemos. Aquí nos acompañan el Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Ministra Almiranta del despacho de la Presidencia y Seguimiento, nos acompaña la Ministra de Educación Fundamental, Mariana Elrol, entre Colombia y Conciencia, que son dos canales nuevos que están ambos en televisión digital. Nos acompaña la primera combatiente, Silvia Flores, nos acompaña el Ministro de Industrias, el Ministro de Turismo. Aquí, como decíamos, Presidente, no es solo que un ministerio tenga un canal, no, eso no tiene ningún sentido. Este es un canal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, del CIPSI, y aquí todos tenemos que aportar, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el sistema se vaya nutriendo de nuevos valores y nuevos contenidos. Así es, fíjate que el concepto de Norte y Sur surge de la Fundación del Movimiento de Países No Alineados. Bueno, y todo ese liderazgo maravilloso, de Nerud, Nacer, Fundacional, Tito en Yugoslavia, luego Fidel Castro en Cuba, y precisamente el Norte, imperialista y dominador, han logrado imponer su cultura, sus valores, su economía, su hegemonía, al final, hegemonía política, económica, militar, cultural, y en el Sur tenemos casi los mismos temas y problemas porque es como un mundo esclavo que haya existido, los esclavos, llámese Martín o llámese Nicolás, si un esclavo está en África, en Venezuela o en Asia, en ese mundo que existió, al final sufren lo mismo, o así, mueren de las mismas enfermedades y viven de las mismas luchas. Así, el concepto del Sur surgió como el mundo insurgente, la búsqueda de un nuevo mundo, y las búsquedas al final terminan coincidiendo, tanto en el contenido como en los métodos. Así que es muy fácil unir el mundo que está buscando construirse de otra forma. Y ahora somos más fuertes. Las brechas tecnológicas y de conocimiento, por ejemplo, cuando triunfó la Revolución Cubana en el 59, eran todavía del cielo a la tierra. Cuando triunfó la Revolución Bolchevique en el 17, en Rusia, eran ahí, infrancliables. La tecnología, la economía, las formas de organización de la producción que tenía, por ejemplo, Inglaterra, en 1917, eran de ellas. O que tenían los Estados Unidos como naciente imperio, ahora no. Ahora eso se ha horizontalizado. y ahora cualquier pueblo del mundo bien preparado como el nuestro o el argentino o el sudafricano para ponerte un ejemplo de África o el chino, bueno, ni se diga, puede tener acceso y manejar tecnología, conocimiento. Estamos más horizontalizados. Y el caso de la Revolución Cubana, perdón, venezolana en este caso, el caso de la Revolución venezolana, tiene otro elemento, otro aditivo muy importante. Es un país que es una potencia petrolera, una potencia energética integral, que tiene recursos. Por eso es que existe el milagro de Telesur, porque tiene recursos para invertir en su desarrollo y en el mundo nuevo. Estamos construyendo un mundo que se va configurando en un contraimperio. Lo que se está articulando en el mundo es un contraimperio. Es una fuerza que hace, primero, pesos para equilibrar y, segundo, será lo que pase en la década que viene, después de equilibrar el mundo, iremos a su transformación. O las dos cosas van juntas. Pero la gran transformación del mundo vendrá cuando logremos el equilibrio. Y uno de los equilibrios fundamentales es el comunicacional, el cultural, los valores. Así es. Uno recuerda también que el comandante nos traía siempre la presencia de Oscar Varsavsky, otro argentino, Varsavsky, que estuvo con nosotros también en Venezuela. Y Varsavsky nos llamaba a definir nuestro estilo social y nos llamaba también a definir nuestro estilo científico, tecnológico. Y en ese sentido, él nos decía que teníamos que generar en nuestra América para ser libres el socialismo creativo. y ese socialismo creativo de Varsavsky que nos planteaba Varsavsky tiene por supuesto una característica. La tecnología es para democratizarla, la tecnología es para el pueblo. Ahí están. Eso es parte de la tecnología, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas. Y así como tenemos ese palo de lluvia, tenemos dos satélites en órbita, tenemos 2.500.000 canaimitas entregadas, tenemos 867 infocentros, 5 millones de celulares producidos en Venezuela. Vamos a seguir. Gracias, Luis. Gracias, Martín. Pendiente. Aquí estamos en la franja Todo Usuario. ¿Cómo están, compañero? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? La franja Todo Usuario. Aquí veo las caras de algunos tecnólogos populares. Fíjate que ya no son los científicos necesariamente doctorados en el exterior o en nuestras universidades. Ellos son, varios de ellos, tecnólogos populares. Y los productores también. Productores nacionales independientes. Una ventana para nuestra ley de responsabilidad social en radio y televisión. Adriana Zulbarán, representante del canal Conciencia. Explícanos esta franja y por qué aquí veo que los tecnólogos son protagonistas. ¿Cómo está, vicepresidente? Les hablo de la franja Todo Usuario, que es el espacio que abarca todo el horario de nosotros, que es de 8 de la mañana a 7 de la noche. Allí los programas banderas serán A Ciencia y Conciencia, Sociedad de la Información, que también es del convenio con Argentina. Y esta independencia tecnológica, que es el programa que lleva Daniel Osorio, que es productor nacional independiente. Y más que hablar de conciencia como canal, es aprovechar este espacio para que sea herramienta del traspaso de saberes y conocimientos de estos tecnólogos populares y de los innovadores más que la ciencia concebida académicamente en las universidades, sino la sapiencia de la gente de nuestro pueblo. Correcto. Daniel, por favor, un comentario sobre la serie Independencia Tecnológica. ¿De qué consta? ¿Quiénes son los protagonistas? Buenas noches, viceministro. La serie Independencia Tecnológica nació en una investigación sobre don Luis Zambrano el prócer de la Independencia Tecnológica de Venezuela y bueno, fue naciendo poco a poco a través de financiamientos del CENAC, primero para un largometraje que todavía no se ha hecho, para un, luego a través del Minci para un programa piloto de la serie que se hizo, donde se hizo un documental sobre don Luis Zambrano y luego a través de Conatel se logró llevar a cabo 12 capítulos de la serie Independencia Tecnológica. Los protagonistas son ellos, los tecnólogos populares que son muchísimos, no solamente los tecnólogos populares porque también hay científicos y áreas del conocimiento bueno, desde un ordeño mecánico por ejemplo para poner aquí el desarrollo que tuvo Juan Serrada hasta el satélite de Simón Bolívar pasando por vehículos monoplaza desarrollados en la Universidad Simón Bolívar y en otras universidades del país. Bueno, fíjate que Juan hizo un ordeñador mecánico yo lo conozco desde hace varios años ¿es ordeñador? Soy de Mérida ¿Mérida? ¿Qué parte de Mérida? De San Jacinto San Jacinto un saludo a Mérida estuvimos estos días por allá verdaderamente una tierra iba manejando el metrobús desde el Vigía hasta la ciudad de Mérida yo nunca había manejado la parte de tipo como Buscaraca que es una vía exclusiva como el trolebus bueno, es una cosa impresionante porque es como un tren uno va sin ningún problema circulando bueno, bastantes kilómetros hasta que llegamos a Mérida un gran saludo a la gente de Mérida de aquí adelante Sí, bueno el ejemplo de él acompañado por el gobierno bolivariano desde un principio en su prototipo hoy en día fíjate ahí hay una foto de su ordeñador que es itinerante es portátil y hoy eso se está vendiendo en Agropatria la Agropatria nacionalizada por el comandante Hugo Chávez ¿De dónde te salió la Inventiva para esto? Bueno, este proyecto nace en el año 2006 por iniciativa propia luego fue presentado en el año 2007 en la primera oleada del apoyo a la Inventiva de la Tecnología Popular aquí mismo en el Parque de los Cabobos fue presentado ante el presidente Hugo Chávez a quien de quien recibimos todo el apoyo toda la voluntad política gracias a esa voluntad política hoy tenemos la primera fábrica de ordeños mecánicos en el país ¿Dónde queda? En Mérida en San Jacinto que cosa tan buena un aplauso este muchacho mira este es la patria buena y la patria nueva aquí está ¿Qué edad tienes tú? 25 25 ¿Y a qué edad lo creaste? Desde los 18 años estoy trabajando en ese proyecto ¿Verdad? ¿Y eso te viene de dónde? ¿Perdón? ¿De dónde te viene esa Inventiva? De la necesidad del pueblo o sea viene realmente Pero ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? Un día te sentaste empezaste a hacer un dibujo ¿Cómo fue el proceso? Bueno conocí unas personas que trabajaban en el área de la fabricación de cercas eléctricas para ganado y me plantearon la necesidad de poder de 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 la fabricación de equipos de ordeño mecánico en el país entonces en función de eso comencé a investigar todos los sistemas de ordeño y conseguí este sistema que era el sistema más fácil de fabricar ¿Y de dónde es la fuente de energía? ¿Hay que conectarlo a...? Sí, él usa un motor eléctrico de 1.5 HP tiene estos dos pistones que son el sistema de generación de vacío se caracteriza por ser una máquina muy robusta bastante sencilla y eficiente el equipo cuenta con una certificación de funcionamiento por la Universidad de Los Ángeles ¿Cuánto cuesta un equipo de eso el costo de producción? 18.500 ¿Y en el mercado lo estamos colocando a cuánto? Un equipo importado cuesta entre 32.000 35.000 y este lo podemos vender ¿se está vendiendo ya este? Sí ¿Cuánto se está vendiendo? En Agropatria en 18.500 18.000 ok imagínate tú ofrecemos un año de garantía bueno pero hay que crear equipos de estos para exportar a Mercosur y a los países del ALBA nosotros vamos a asumir la presidencia de Mercosur una cosa histórica realmente estábamos hablando con el Chacho Álvarez de Unasur ahorita el 28 de junio de este año en Montevideo asumimos la presidencia de Mercosur un sueño del presidente y eso es un mercado gigantesco para nosotros colocar este tipo de productos de calidad a buen precio y generar ingresos alternos a la patria así que todas estas cosas que vayamos creando pensémoslo para satisfacer las necesidades nacionales pero siempre pensemos como decía el comandante Chávez siempre nos insistió piensen por ejemplo que el 10% de la producción de estos equipos vamos a colocarlos en mercados internacionales luego el 20 llega un momento en que creamos una dinámica económica que nos permite dentro de 2, 3 años ya cuando esté consolidada la fábrica de estos sistemas de ordeño bueno ya podremos disponer de repente de una producción más o menos estimable grande y podemos decir ya tenemos mercado en Brasil en Argentina en Uruguay no sé dónde y eso empieza ingresos para el país un millón de dólares dos tres diez y si así vamos sumando vamos creando la alternativa de ingresos de divisas al petróleo vamos rompiendo la dependencia de ingresos de divisas del petróleo vamos diversificando la economía generamos empleo prosperidad económica eso es lo que tenemos que ir nosotros al desarrollo de las fuerzas productivas y a la prosperidad económica como base sólida del socialismo venezolano cabe destacar también que son pocos los países que dominan esta tecnología por ejemplo acá en Sudamérica solamente este equipo lo fabrica Brasil y Argentina y ahora que estamos nosotros nosotros y vamos a meter todo el apoyo con el fondo Alba Mercosur que dirige Ricardo Menéndez que está aquí compañero vicepresidente del área de economía productiva el fondo Alba Mercosur le acabamos inyectar mil millones de dólares claro el fondo se va a manejar en bolívares y en dólares como es Fonden también un poco dentro del esquema del pensamiento económico y del tipo de organización que el comandante Chávez iba creando este fondo es exclusivamente para esto este fondo debería agarrar inmediatamente y ver la potencialidad de desarrollar este esquema donde más ponemos fábricas de esto en la Meseguanipa por allá por ejemplo en los Andes todos los Andes en los Llanos en Apure Huarico Portuguesa Varina fábricas pueden ser fábricas pequeñas medianas y vamos creciendo se va perfeccionando la tecnología y además el fondo pensan desde ya bueno en el mercado brasileño donde podemos vender en Puerto Alegre bueno vamos a dirigir vendemos las primeras 100 máquinas después 200 300 hacemos la ruta la ruta se va construyendo lo que el comandante Chávez nos insistió mil veces la vocación exportadora de la economía venezolana para romper con los 100 años de dependencia del petróleo ese es el rumbo cuando hablamos rumbo al socialismo ese es el rumbo desarrollo de las fuerzas productivas diversificación de la economía y prosperidad económica nacional ese es el rumbo seguimos menos felicitaciones que hay por aquí compañero también un tecnólogo popular él va a hacer varias cosas cuál es tu invento el buggy famoso de marcador ¿no? hace bueno hace dos años más o menos que el presidente inauguró las fábricas de boderí que te acuerdas que nos llevaste a cuatro personas inventores a crear algo para resolver el problema de la este es el cacao car este para resolver el problema que tenía la gente de Barlovento para recolectar la fruta y llevarla hasta hasta la fábrica de chocolate este es el cacao car y tenemos aparte la el buggy máquina delineadora de vías que ahora con el problema que ahora si nos vamos a dedicar completamente a resolver el problema de las carreteras y lo peligroso que es una vía sin pintura entonces está por no resolver eso muchas gracias compañero fíjese presidente este proyecto surgió de una solicitud al comandante Hugo Chávez es un alopresidente ahí en la fábrica oderí por Barlovento el chocolate eso es para transportar el cacao para que no lo tengan que llevar en sus hombros para que no tengan que cargar quienes siembran el cacao en el peso de su vida sino que lo puedan trasladar con tecnología y aquel es un demarcador de vías para pintar nuestra vialidad las líneas que dividen los canales los que los brocales eso lo hace automáticamente con una programación eso lo hizo el compañero también y él es protagonista de esta serie aquí en conciencia televisión bueno hay que vincular lo que es el conocimiento la tecnología y todo la capacidad de invención con la economía real con la sociedad real con la vida real las necesidades con las necesidades y debe articularse directamente con el desarrollo del país directamente por eso es tan importante lo que estábamos hablando el fondo Alba Mercosur que es un fondo fondo bicentenario Alba Mercosur era el fondo bicentenario pero ahora ¿por qué le decimos Alba Mercosur? porque es el mercado nuestro directo es la zona económica sobre la cual estamos construyendo para integrarnos y desarrollarnos conjuntamente por eso es que fondo bicentenario Alba Mercosur tiene las dos dimensiones del desarrollo económico la nacional de la República Bolivariana Venezuela y la dimensión gran nacional de la patria latinoamericana caribeña en Mercosur que es una poderosa economía y en todo el Alba y el Caribe entonces yo le instruyo al vicepresidente de economía productiva que todos estos proyectos que estamos viendo deben reunirse inmediatamente el lunes deben reunirse para ver cómo crecer ¿qué necesitan ustedes? ¿cuánto hay que invertir? ¿dónde podemos poner fábricas de esto? ¿en qué estado? ¿clave? ¿en qué distrito motores? ¿y a dónde podemos exportar esto? yo estoy seguro que esto lo exportamos facilito a Brasil a Argentina a Nicaragua a otros países tenemos acuerdos económicos nosotros lo que tenemos que agarrar es un teléfono y llamar a la presidenta de Brasil de Argentina o al presidente de Nicaragua o al presidente de Cuba o de Ecuador yo acabo de hablar con Rafael Correo y decirle tenemos este producto que es muy importante para los productores de cacao inmediatamente va a decir manden a las personas y estoy seguro que en un mes dos meses estamos exportando las primeras 100 y después 200 construir la ruta y la vocación exportadora producir para las necesidades nacionales pero la visión debe ir más allá yo llamo a todo el país a eso a que construyamos juntos juntos tenemos con qué sabemos qué queremos sabemos cómo se hace y tenemos con qué hay países en el mundo que han sabido qué quieren que han sabido cómo se hace y no han tenido con qué nosotros tenemos con qué tenemos recursos para esto y esto genera empleo prosperidad económica genera todo lo bueno pues desarrollo de las fuerzas productivas que es la base del socialismo el socialismo solamente podrá consolidarse si tenemos una poderosa base económica para que tengamos un modelo social verdaderamente igualitario y tengamos una democracia sólida de un pueblo consciente son como dimensiones del socialismo lo económico lo social lo moral lo político seguimos bueno la última franja gracias Joel la última franja no podían faltar aquí vienen nuestros niños y niñas la franja infantil miren los niños con su canaimita presidente aquí están presentes uno dos tres bienvenido a jugar real y experimental un aplauso no podía faltar una franja para nuestros hijos como dijo Luis Bilbao ellos son el futuro y ellos deben ser criados formados forjados con nuevos valores con los valores del humanismo de la solidaridad del amor de la alegría y ellos van a ser los chaves del futuro presidente bueno que están haciendo ustedes aquí con su canaimita que podemos inventar con esa canaimita que edad tienes tú 12 años que estás estudiando el que estoy estudiando si que estás estudiando quinto grado quinto grado que bueno ¿dónde? en el colegio Marisabel Marquez de Mejía está bien ¿y cómo te llamas? Alexander Ballestero Julio Alexander gran Alexander ¿tú cómo te llamas? Jureidis ¿de dónde vives? en Felipe Antonio Acosta que bueno mira ¿y qué estás estudiando? quinto grado quinto grado también que bueno ¿y ya saben manejar la canaimita? ¿o no han aprendido? ahí más o menos poco a poco está bien ¿internet lo saben manejar? ¿ah? facilito ¿y saben jugar? qué bueno y esta sesión es la sesión de los niños dentro del canal conciencia la franja aquí está María María la franja ¿cómo estás tú? explícanos que esta programa aparte de 123TV que es otro canal exclusivamente para niños para nuestros niños y niñas que también está en televisión digital abierta que surgió de Vive parte del CIPSI ahora también por supuesto conciencia tiene que tener programación infantil educativa formadora Marían la formación por favor María y después Álvaro un breve comentario bueno nuestros mismos niños lo dijeron esta franja infantil lo que busca es jugar crear y experimentar eso es lo que un canal educativo debe fomentar y eso es lo que nuestra franja infantil busca y eso lo vamos a lograr con la ayuda de nuestros productores nacionales independientes que han hecho un trabajo interesantísimo lo vamos a ver lo estamos viendo ya en los canales y en conciencia lo vamos a reforzar con nosotros tenemos Álvaro Cáceres que tiene amplia experiencia en la producción infantil tiene ya programas conocidísimos por los niños por supuesto ya forma parte de conciencia y él nos va a explicar un programa que se llama Como Tú que fue financiado ¿Cómo se llama? Como Tú Como Tú Como Tú Sí bueno este el programa es de entretenimiento pero cuando se habla de entretenimiento se suele pensar que es algo vano o vacío pero una vez el comandante Chávez dijo que nada está vacío de ideología entonces bueno nuestros programas Samuel y las cosas y Como Tú la ideología donde está sustentada es la ideología de Simón Rodríguez una frase específica de Simón Rodríguez que dice la curiosidad es el motor del saber si nosotros logramos que a nuestros niños se les pique la curiosidad ahí los tendremos entretenidos entonces bueno tanto como Tú como el otro programa Samuel y las cosas son programas de entretenimiento de divulgación científica y tecnológica cuyo objetivo es entretenerlos formándolos alimentándolos nutriéndolos y bueno eso es un poco todo el trabajo que hacemos sobre el tema del entretenimiento y la diversión el entretenimiento y la diversión es algo bueno el ser humano necesita entretenerse divertirse necesita reírse necesita gratificar el alma el cuerpo la mente el entretenimiento está consustanciado con la felicidad y para que sea felicidad verdadera tiene que ser sobre valores y como nosotros estamos en una lucha entre un mundo decadente el capitalismo el surgimiento del socialismo como opción humana para lo bueno nosotros tenemos que construir televisión atractiva con público que entretenga y que en ese sentido transmita valores nuevos valores inteligentes que sea inteligente ustedes ven las series las narconovelas por ejemplo seguro ustedes nunca lo han visto yo las tres me puse a ver bastante de eso Silvia las grababa y cuando llegábamos las veíamos porque nos habían dicho que las narconovelas y estábamos leyendo eso fue hace más de un año que es una narconovela todo el mundo discutía entonces Silvia las grababa y nos poníamos a ver una que llamaban el capo es impresionante impresionante bueno es hecha lo mejor que se puede hacer de punto de vista tecnológico de dirección de fotografía de actuación como se como dice el talento sin providad es un azote así es máximo talento de verdad es como cine y modernísimo pero en la narconovela el digamos el personaje atractivo era el asesino el asesino entonces tú terminás viendo la novela la narconovela y ligando porque le vaya bien al asesino o sea porque mate un poco de gente y salga de las circunstancias que está ¿sí? o sea te van condicionando y eso no es digamos casualidad o de gratis o inocente ¿no? están destruyendo una sociedad quien hace eso tiene la responsabilidad es tan asesino desde el punto de vista moral como quien lanza una bomba para matar a alguien está destruyendo una generación imagínense los niños nuestros creciendo viendo narconovelas ¿qué podemos esperar del futuro cuando ellos sean grandes? ¿qué podemos esperar si son los valores que se le transmiten? eso es un caso extremo pero aquí en Venezuela prohibimos las narconovelas con la constitución en la mano bueno porque la ley tiene que cumplirse nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y a nosotros mismos porque la televisión influye hasta en los adultos modela conducta yo voy a decir algo y se me cae la cédula pero seguramente los dos estamos en lo mismo la vive la vive